de imagen a Magda, Magda una mujer de 29 años, el cual bueno pues alguna gente, algunas personas, no puedo decir el nombre porque la estaría yo pues casi casi... Balconeando. Balconeando, pero le llamaban flaca, anoréxica y que se veía muy mal. Y quedó espectacular nuestra participante el día de hoy y le hicimos... Qué bueno, rompiste una etiqueta al mismo tiempo que cambiaste un look. Un juicio, ¿no? Porque muchas veces la gente dice pues a mí me gustaría verme mucho más delgada y algo así, pero bueno ya estamos viendo en este momento la cápsula y lo que le hicimos a nuestra participante, bueno pues fue crearle un poquito más de movimiento en la parte del frente porque traía el corte muy básico entonces yo sí les recomiendo que sí rompan el cabello, o sea me refiero a que le den mucho más movimiento y que no sea tan rígido, después le aplicamos un color cobrizo porque ella quería resaltar más su belleza, ahora traía un color cobrizo, no se puede aplicar un color marrón, no se puede aplicar un color rubio porque el cabello llega a atrozarse, entonces resaltamos más el color y sobre todo que ella es una tendencia cálida y le favorece mucho más, y después ya nos fuimos al maquillaje que todas las mujeres estaban en esta parte, a mí me encanta el poder compartir con ellas el paso a paso de cómo aplicarse el maquillaje, si podemos poner en este momento la... Ahí les damos encargar... Ahí les encargamos, ahora estamos depilando la ceja perfectamente y dándole forma a su ceja porque bueno, la traía un poquito despeinada, entonces no le daba forma y ángulo a su rostro, aplicamos una base de maquillaje perfectamente en crema para que así pudiera... Oye, pero tiene unos ángulos y unos huesos divinos en la cara. Súper divinos, ¿verdad? Súper pronunciados, entonces si tienes los ángulos bien pronunciados pues hay que resaltarlos, ¿no? Y después aplicamos un poquito de corrector, que es lo que ilumina nuestro párpado para aplicar nuestra sombra, y yo sí les quiero recomendar que se enchinen la pestaña perfectamente para después proceder a aplicar la pestaña postiza, porque si no entonces ahí te encargó, Pau, que te están viendo con unos ojos, no sé por qué. Es que le relaja muchísimo ver cómo maquilla. Estoy feliz viendo cómo lo hace. Mira el pestañón, ¿qué tal el pestañón? Esta vez sí me decía ella, ¿sabes qué, Ruel? A mí sí ponme pestaña espectacular, porque con los cambios sorprendentes que te veo todos los viernes en Sale el Sol, quiero verme espectacular. Y profundiza aparte totalmente el ojo. Y profundiza, claro. Y en esta ocasión casi no aplicamos sombras. Lo que hicimos fue resaltar con la pestaña para que así luciera mucho más el ojo depresivo, porque la sombra casi, casi ya no está de moda. Ustedes, por ejemplo, vienen con el ojo nude, casi no traen sombra. No, tenemos poquita. No, pero muy poquito, entonces se ven espectaculares, fabulosas, preciosas. Y así es como terminamos con nuestra participante el día de hoy. Ahora sí, quien te decía anorexica y flaca, hashtag, como tú lo dijiste, quedaste espectacular, preciosa. Se ve preciosa, ¿a poco no? ¡Qué onda! Y por ahí, por ahí tenemos... Oye, ¿quedó feliz? Quedó feliz. Al final no podía dejar de llorar porque le tomamos una foto con Blanca Charolet que quedó divina. Y luego el maquillaje todo corrido. No, 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 le dije, ahí está, mírala. Le digo, por favor, preciosa, ya no llores porque si lloras se te va a correr el rímel, se te va a caer la pestaña y vas a perder todo el glamour. El antes y el después. Se parece a la de, y me solté el capello, me vestí de... ¿No? Bueno, es que mira, yo como siempre he dicho, no tienes que ser un artista para lucir como una de ellas. Y por cierto, chicas, el día de hoy voy a hacer este... Que manden su carta a mis redes sociales, estoy como Salón Roel. Manden su carta porque voy a hacer un Facebook Live para la siguiente, porque este lunes vamos a grabar para Sal en Sol. Es que estaría también buenísimo que mientras estás haciendo todas estas transformaciones, las pongas en Facebook Live. Yo hago el Facebook Live. Cuando estoy haciendo la transformación, hago mi Facebook Live, que estoy como Salón Roel. Y ahí es donde estamos el paso a paso. Estás como Roberto Carlos. Así que sigan participando. Le aprendiste cañona, Roberto, que por cierto estoy como que... ¿Así? La aprendiste bien. Oye, ¿vas a regalar dos más? Dos más, claro. Sí, Sal en Sol me lo está permitiendo, entonces pues hay que hacer dos cambios más para la gente. Andas, aprovechen. Aprovechen. Yo encantado de dar. Hay que dar también. Sí. Hay que ayudar. Muchas gracias. 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 Gracias.